Música Me doy ventaja los vientos porque no puedo volar Hasta que agarró mi cartón y le empezó a guardar Y las camisas que pedía falla en el monte de calidad No tiene tiempo ya no da más, besa que besa porque es verdad Madre, somos uno de entregar, tierra por tierra el viento va Borrando vueltas a mi dolor, silencio pura en mi corazón Música 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 Y las camisas que pedía falla en el monte de calidad No tiene tiempo ya no da más, besa que besa porque es verdad Música 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 Música